Si usted quiere tener su negocio propio en España, te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre. Ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio. ¿Cómo lo hacen, señor Harry? Explícame que yo quiero irme, pero me da como miedito. Bueno, ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano. Ellos te mandan un video hasta que escoja desde el punto uno, o sea, como clase para niños de siete años. Bueno, en siete años antiguos. O sea, punto número uno, cómo se hace, se escoge el local, te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma, remodelación, estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea, ¿qué? ¡Exitoso! Incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique. Coen y Aguirre te acompañan paso a paso. Arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página web www.coenyaguirre.es Entre mi otra noticia tengo, que estudio de Oxford, esto es un dato importante para todos los caballeros que hoy se encuentran en la sala y los que nos ven online. Estudio de Oxford, hombres dicen, o sea, asegura este estudio de Oxford, dice que los hombres deben salir con sus amigos dos veces por semana para cuidar su salud, por cuidado de su salud. Ajá, venganza. Claro. Bueno, ¿por qué? Ya voy a leer. Porque las mujeres, ¿a cuenta de qué? Una popular, agarra ahí, y es que, ¿qué es eso? Si lo tengo amastrado. Sale solo conmigo, Bonifacio, ¿qué te pasa? Una popular marca de cerveza a nivel mundial encargó el estudio de la Universidad de Oxford, el que señala que las salidas de parranda con los amigos son necesarias por un tema de salud. Es un tema de salud, no es un tema de socializar, es un tema de salud. Muchos hombres, por eso es que todos los maridos de ustedes están enfermos, tienen la presión arterial alta, tienen el colesterol alto, cuando ellos pensan que son sus amigos, se ponen flacos y con el tan nene vuelven a rejuvenecerse. Muchos hombres hemos tenido más de un dolor de cabeza buscando la excusa perfecta para juntarse con los amigos, lo cual, honestamente, nunca es una empresa exitosa. Porque las mujeres, ah, ¿tienes dolor de cabeza? Pero tómate una pastilla. No, pero es que tú sabes que Juan Manuel me está esperando. No, tómate una pastilla, quédate en la casa porque te doy dolor de cabeza, relájate. Lo que dice la noticia es que, obviamente, cuando salen con los amigos, los hombres se relajan de tal manera que su salud mejora. Porque no tienen al lado de las mujeres, pueden hablar con tranquilidad, pueden divertirse, como hacen las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres la hacen de día, toman café. Todas esas mujeres tomando café todo el día. Ay, ¿cuándo nos tomamos un café? Yo no tomo café. Yo no tomo café. Las mujeres son sus fijos que se cuentan con una amiga. Ay, mi amor, ¿cuándo nos tomamos un cafecito? Y esas tomaderas de café todo el día. Y ahí hablan, claro, como las maridos están trabajando, ellas hablan ahí de que si el tipo se la raspó o no se la raspó, si se la quiere o no la quiere, si cree que se la, leitamente no la cacho con alguien, que el hombre, el apetito sexual lo ha perdido, que es que está parazando en este matrimonio, tienen 25 años. Mi amor, ¿tienes 25 años? Ya llevaste bastante muñeco, hay que descansar. Es que la llama se ha apagado. De bolas que llega un momento que empieza a apagarse, porque la vida es así. Hay un otoño, una primavera, un verano, hay de todo en la vida. Entonces, ¿quieren? ¿Es parranda? Ya va, un momentico. Ya tienes 25 años, ya conoces ese muñeco para arriba, abajo. No hay nada, ¿no? Bajo ese blue jean. Dice el psicólogo Robin Dunbar, que fue quien lideró el estudio y en declaraciones se reproduce el diario The Vancouver Sun, dijo que la salud de los hombres y su bienestar mejoran si se juntan con cuatro de sus mejores amigos dos veces por semana en reuniones donde hagan cosas. O sea, jueguen gol, vayan a beber, con unas amigas aparte, una cosita. ¡Claro, mejora la salud! ¡Claro, mejora la salud! Ese hombre llega sano a la casa rosado. No, no es por nada, pero eso lo dijo Oxford. No es que haga Joe Harris, no. Oxford, Oxford, una gente decentísima. Una gente con unos estudios, con una cosa inalcanzable. Ya puedes obtener un título en los Estados Unidos sin necesidad de cursar una carrera aquí. Ni visa, ni tía, ni mueble, ni colchón, ni que te vayas a buscar al aeropuerto porque cuentas con Humboldt International University. Ahí puedes obtener tu título en licenciatura, maestría o doctorado, carreras en inglés o español. Entra ya para que busques toda la información. www.highuniversity.com y por supuesto en sus redes sociales arroba High University para que triunfes y sobre todo navegues al futuro junto al conocimiento.